La quinceañera más famosa de México y del mundo, Ruby, ya tiene patrocinadores para el vestido de su mamá, para la comida, hasta le hicieron la piñata de Ruby, en fin, está ya equipada para el gran evento del 26 de diciembre. Vamos con Magali Ayala, que está en la Ciudad de México y le confirmó que agrupación va a cantar en la fiesta. Adelante, cuéntanos Magali. Encontramos a Ruby, la quinceañera más famosa de México y a su mamá, doña Ana García, dirigiéndose a los ensayos del VALS, en su natal municipio de La Joya, en el Estado mexicano de San Luis Potosí. Y antes de salir, nos recibieron en su casa para responder a la invitación que Capaz de la Sierra hizo en exclusiva en Al Rojo Vivo, de cantar sin cobrar, en la celebración del 26 de diciembre. Pues estoy muy agradecida que Capaz de la Sierra quiera venir a mi fiesta y aquí los voy a estar esperando, este, feliz y con mucho gusto y pues que sean bienvenidos. Si requieren de la presencia Capaz de la Sierra, con gusto vamos a estar asistiendo al quinceañero de Ruby. Ah, pues que está muy bien, que vengan para volver a revivir esos tiempos del pasito duranguense, pues para que se animen la gente también, porque el baile está enfocado nomás casi en un cierto género que es norteño, pero ya ellos le darían un toque especial para que se anime la gente más. La fecha para los 15 años más esperados de México están prácticamente encima y Ruby y su mamá no paran en preparativos, apenas ayer estuvieron en una tienda de vestidos de fiestas en Monterrey, Nuevo León, invitadas por la diseñadora Meidy Rendón, quien a través de las redes sociales hizo la convocatoria con el público para que le ayudaran a localizar a la mamá de Ruby, para obsequiarle el vestido que lucirá esa noche. Nos dimos cuenta que todos se enfocaban en la quinceañera y nadie en la mamá, y la mamá pues también es una protagonista del evento. Aquí les mostramos los diseños y todo apunta a que la mamá de Ruby tiene muy claro que el color elegido es uno que la diseñadora llama Tiffany, según la experta en moda este tono no opaca el rojo que eligió la festejada para ese día, el costo entre ropa y accesorios suman mil dólares, y la diseñadora nos reveló algunas confidencias que le hizo Ruby. Se siente acosada hasta cierto punto por los medios, no va a la escuela desde que se viralizó este video, y pues platican básicamente los detalles importantes del evento. Y por si fuera poco, la piñatería más famosa de Reynosa, Tamaulipas, ya hizo su propia creación de la quinceañera más popular de las redes sociales, a quienes le han llovido patrocinadores para la comida de una popular marca de moles, y hasta tres pastelerías están decididas a regalarle ricos pasteles. El itinerario ya está listo y vimos cómo luce el terreno donde será la carrera de caballos para llevarse los 500 dólares de la chiva. ¿Qué tal María Celeste? Esto cada vez se pone más interesante, y déjame decirte que la diseñadora del vestido de la mamá de Ruby nos decía que ellos están preparados para recibir a 2.000 personas, que la cantante Sheila ya se ofreció a cantar el Ave María en la misa, y ellos han aceptado porque no tenían absolutamente nada preparado para ese momento. Además, no solamente va a contar la quinceañera con el vestido que ya Mitzi le dio, sino que además el diseñador Luis García de Dallas ya le envió hasta la puerta de su casa otro diseño. ¿Y qué tal el maquillaje de Alfonso Weitzman? Que mucha gente lo conoce porque maquilla grandes personalidades como la primera dama de México, Talía, por mencionar algunas. Ah, yo lo conozco muy bien, así que definitivamente va a estar preciosa la Ruby. No se imaginó nunca que iba a tener tantas cosas en su gran fiesta. Gracias Magali por ese adelanto. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.